Han presentado los resultados del estudio de la primera línea del metro de Bogotá Así que, mono significa uno, riel significa riel Y así termina nuestro curso intensivo ¿Cuánto vio de esto? Nada, incriminante De bien Bueno, adiós No sé por qué dejé esto a la vista En los próximos días, la Fiscalía decidirá si halló méritos para continuar la investigación formal Al alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa Al secretario de Movilidad, Juan Pablo Bocarejo Y a los concejales que votaron en favor de las vigencias futuras para la empresa MET La posible irregularidad consiste en no haber llevado a cabo El requisito que consiste en tener previamente unos estudios de detalle Sobre la construcción del metro ¿No va a subir el monoriel? Nena, me encantaría, pero tengo que tomar el avión Pero solo le quitaré un minuto Mi avión sale en menos de un minuto Como es un metro elevado, los ciudadanos van a poder disfrutarlo inmensamente Va a ser casi como volar bajito en un helicóptero ¿Vamos a bordo? Trenos marca patito ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal!